¡Hola amigos de Orden, Papel y Tijera! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí para traeros una segunda parte del orden de libros. Hice una ya al principio del canal, hace bastante tiempo, que tiene bastantes visualizaciones, al menos para mí, ya sé que otras que tienen más, en el que os hablaba, aunque el título era Orden Libros, no sé si estaba muy bien puesto, porque he tenido alguna crítica o alguna queja, porque yo explicaba más que nada con qué libros nos podemos quedar, aunque es una cosa muy personal, ya sabéis lo de los libros, ahí también lo decía, con qué, cómo podemos deshacer de ellos, sitios donde los podemos donar, etc. Que no voy a entrar en eso porque eso ya está ahí. Entonces alguna persona me dijo que, bueno, concretamente una persona con muy malas palabras, me dijo, en términos de países sudamericanos, creo que eran, no sé de qué país, porque me dijo así algo menos plática, como decía, me vino a decir, no te enrolles tanto y explica cómo se ordenan los libros. A ver, yo ya le contesté a esa persona diciendo que si no lo había explicado, era porque lo consideraba una cosa muy personal, entonces puedo decir, cómo ordeno yo mis libros. Pero yo no sé si soy quién para decir cómo ordenar una persona los libros. De todas maneras, estoy buscando diferentes maneras, aparte de las que yo tengo, que la gente ordena sus libros por si os sirven. A mí algunas no me sirven para nada, pero yo os las voy a decir. De todas maneras, primero os quiero dar dos o tres cositas, una pequeña introducción, también sobre esto de organizar los libros. Un tip que yo os daría es, en la estantería intenta no apilarlos en horizontal. Ya sabemos que todo el mundo los pone siempre en vertical, pero por modas o por comodidad, hay mucha gente que los va poniendo en horizontal y pone un adorno encima y tal. Si tú no vas a necesitar más esos libros y te los quieres quedar por lo que sea, pues vale, ponlos en horizontal. Pero si quieres realmente por cosa práctica tener que coger ese libro, te va a ser mucho más fácil cogerlo así que tener que estar sacando de abajo lo que hablamos también con las camisetas y con los jerseys y con las cosas de ponerlos ordenados en vertical, en horizontal. Los libros tienen su lógica de siempre, pero es que hay mucha gente que los pone también en horizontal. Y ya digo, si no es por una cosa decorativa, yo aconsejo, por supuesto, siempre ponerlos en vertical. Una vez tenemos claro cómo distribuimos los libros o cómo los ordenamos, lo que sí y de lo que hablaré ahora, siempre a mí me gusta dejar y aconsejo un espacio. O sea, por grupos de libros, no tener toda una estantería llena, 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 altiborrada de libros del todo. Sino, sobre todo, si es una estantería. Es diferente que es una biblioteca cerrada que no va a ser nada más que para libros. Pero si quieres que son estanterías visibles en tu salón o en tu biblioteca que tienes más cosas, pues yo recomiendo dejar un espacio entre módulos de libros. Por ejemplo, si hay algunos ordenados por temas, pues cuando acabes ese tema deja un espacio. Aparte de que te va a ser mucho más fácil acceder a ellos a la hora de retirarlos, pues bueno, entre medio puedes poner una pequeña figura, un adornito, una foto, y siempre también será más decorativo. Y dejar un espacio, y si no dejar un espacio en blanco, es como más limpio también. Estéticamente, el orden visual también es bueno para cuando ves una cosa así que no verlo todo tan atiborrado. Otro tip que te aconsejo es que los libros no salgan de lo que es la estantería. O sea, tener una estantería lo suficientemente profunda, si el libro es muy grande, como para que quepa toda, si es para los libros de mayor tamaño. Y si son más pequeños, pues bueno, que no sea una estantería así, y te salgan por fuera. Se estropean los libros. Aparte de que cae muchísimo más polvo, los lomos y todo se estropean, y es un consejo que yo te doy. Con estos libros que están... que están en un sitio de más uso, cerca de una ventana o cerca de una puerta, te aconsejo que de vez en cuando pases un aspirador de estos pequeñitos por arriba, porque se va a filtrar mucho, mucho polvo. Y lo dicho, si tienes libros muy especiales para ti, pero que se pueden estropear o están un poquito estropeados, y al pasarlos el polvo se te pueden estropear más los lomos o así, y lo quieres conservar porque, yo qué sé, no hace falta que sea un incunable, simplemente que los libros, pues tienes alguno que es un tesoro antiguo, y lo quieres conservar, yo te aconsejo una vitrina, o con puertas o con cristales, pues siempre te conserva muchísimo mejor. Si eres un bibliófilo, tener una vitrina va muy bien para guardar los libros. Y ahora les voy a decir cómo ordeno yo los libros, y esto, como he visto otras personas que lo ordenan. Yo lo primero que tengo los libros son ordenados por temáticas. Yo, bueno, yo en realidad por lugares, porque tengo dos estanterías en el salón, que tengo los libros que estoy leyendo o voy a leer. O algunos que he leído, más que nada novelas, ahí tengo novelas. Y después tengo otra habitación, que tengo la mayor parte de la biblioteca, que ahí los tengo por temáticas. Allí tengo, por un lado, las novelas que ya he leído, pero que quiero todavía conservar, porque de vez en cuando hago limpieza. Y en ese otro vídeo, que lo dejo por aquí, que os hablaba antes, ya os decía cómo de vez en cuando, pues qué hago con ellos, cuándo me quiero deshacer, etc. Y allí pongo toda la parte de abajo, porque es donde voy a hacer más limpieza, todas las novelas que ya he leído. En otro estante, un poquito más arriba, tengo las novelas que quiero conservar. Y en este caso las tengo, bueno, tanto en el comedor como en el otro lado, las suelo poner por autores. No es que sea yo súper fan de un autor en concreto, pero sí que tengo varios de Vázquez Montalbán, o de Ferran Turrén, o de Jordi Coca, o de Alfred Bosch, o de Miguel de Libes. Tengo varios. Entonces, estos los tengo por autores. Hay gente que además lo pone dentro de los autores por orden alfabético. Yo ahí no llego. Yo ya veo los libros que tengo, no tengo tantos como para tenerlos por orden alfabético tampoco, pero ellos serían temas novelas y dentro de las novelas por autores. Y después, dentro de los otros temas, pues tengo varios. Tengo diccionarios, todos juntos, de diferentes idiomas. Ya sé que ahora tenemos muchas aplicaciones, pero bueno, mi marido escribe mucho y a veces incluso los diccionarios de sinónimos, de antónimos, a él le gusta coger su libro y tenerlo. Incluso tiene de griego, de latín, de cuando estudió todo lo que son lenguas. Están en un lado. De cocina tire muchísimos, pero guardo alguno y también están todos por su lado. De guías de viajes o que tengan algo que ver con viajes o algo así, también, o de lugares, o por ejemplo, tengo de Menorca, los faros de Menorca, todo lo que sean así de consulta o de algo así, los tengo también juntos. O sea, estos serían por temáticas, básicamente. Entonces, hay gente que lo hace desde un punto de vista más decorativo y los clasifica por tamaño y color, y o color. Por tamaño lo entiendo, que pongas todos los libros grandes si tienes una estantería grande, o incluso, y eso también lo hago cuando tengo muchas novelas, para que no hagan unas así y otras así, la estantería, pues intento poner todas las pequeñas más hacia afuera y todos los grandes más hacia adentro. Eso también lo hago yo en cuanto a tamaño para que no se vea allí una montaña rusa. Pero vaya, que si se cuela y uno, tampoco pasa nada. Pero sí que por tamaño a veces sí que suelo tener algunos. Aquí en Menorca, por ejemplo, tengo toda una estantería de libros pequeñitos y otras estanterías de libros más grandes y bueno, aquí como no tengo ninguno repetido de autores, pues los tengo más así. Aquí lo que tengo son novelas y aquí por ejemplo también tenemos libros de Náutica y de Vela y cosas así. Entonces también están en otra estantería aparte. Todo lo que son postemáticas es así de consulta. Lo del color, nos pongo una foto por aquí que he visto por ahí. Me parece alucinante que la gente tenga tantos colores de libros como para hacer esa estantería que he visto y he visto alguna más de poner toda una estantería rosa, otra verde. Yo alucino, pero oye, por eso digo que no me atreví a decir nada porque nunca mejor dicho para gustos colores. Si hay alguien que le gusta tenerlos así como adorno, bueno, había gente que compraba antiguamente, gente mayor y así de antiguo, que no leía y compraba libros para adornar. Incluso había esos libros que no tenían nada dentro, que eran para hacer bonito, para hacerte ver que en una estantería había libros. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pues bueno, esto del color para mí no va conmigo, pero es otra forma de clasificarlo. Incluso el otro día vi, pues estaba buscando para una manualidad que quería hacer para este canal de árboles de Navidad y vi una estantería que todos los libros verdes, verdes, yo no sé cómo hay tantos libros verdes, los habían puesto en forma de árbol de Navidad y el resto alrededor. O sea, que ya veis que hay gente pato. Y bueno, esto sería el vídeo de hoy, complementario al otro en cuanto al orden de los libros. Espero que os haya gustado. Si es la primera vez que pasas por aquí te invito a que te suscribas y doy gracias también y mi bienvenida a todos los nuevos suscriptores que últimamente han llegado bastantes. Así que, muchas gracias por estar aquí y los de siempre pues todavía más. Más gracias y los nuevos espero que os quedéis. Si te ha gustado agradecería un like que me ayuda y si quieres compartir en tus redes sociales en grupos de Facebook dedicados al orden, etc. para que a alguien que creas que le puede interesar este vídeo pues lo pueda ver pues te invito a que lo hagas que también te lo agradezco. La verdad. Nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijera. ¡Adiós, amigos!